me tienes repodrida a ver si te puedo hacer una fatality amigo de Juan Carlos ahí está te vine a buscar tu mujer ahí está Juan Carlos viste en el lío que se metió tu amigo con la mujer por estar padeando en casa ajena yo voy a descansar un rato ahora estoy agotada así que no me moleste sí gordita descansar pero él no era mi amigo ¡Cállate! por fin por fin ¿Hola? hola ¿con quién quería hablar? con este número ¿y decime con qué número quería hablar? ¿con vos? ¿quién habla? ¿hola? hola 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 hola